A ver Kendo, sienta Dile que se siente Sit, sit, Kendo, sienta, sienta Este no sabe tampoco No le de hasta que no se siente Sienta, sienta Dile sit, sit, venga Muy bien Muy bien, muy bien Que guapo Uy, que guapo es Uy, que bonito es ¿Te parece un perro cachón? Uy, que guapo es el Kendo Uy, que pie más bonito Venga, vamos Vamos andando un poquito, venga, Kendo Sienta, tenea Sienta Sienta Ahora vuélvete para acá, Laura Venga, siéntate otra vez Kendo, mira Sienta Sit, sit, mira Sit, Kendo Sit, 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 sit Sit, sit, sit Muy bien Muy bien Te iba a dar hasta la patita Que delicadito, eh Mira la patita también Te la iba a dar Dame la patita, ven Patita 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 Ahí senta Mira, con cu cuidadito la coja Ay, qué bueno es Qué guapo, eh Muy guapo Muy bueno Pobrecito Vamos andando otro poquito Ay, qué caminita Ay, qué caminita Ay, mira Uy Venga, siéntate otra vez Kendo Kendo Muy bien Muy bien Ay, qué bonito ¿Eh?